Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en la Plaza de la Revolución, este mítico lugar donde el día de mañana, 20, el cantante colombiano Juanes se presentará con 14 artistas más. En ese momento están viendo lo que es el escenario de 20 metros por 20 metros y algo que es muy importante que han mencionado es el mismo escenario y el mismo montaje cuando vino el Papa Juan Pablo II en enero de 1998. Otra cosa muy importante es que Juanes acabó de declarar hace unos minutos que era un concierto por la paz. Siempre ha mandado este mensaje en la rueda de prensa en Madrid y bueno, que mañana la gente aquí en Cuba porte camisa blanca, venga con mucha agua y la pase rico. Ese es el mensaje principal. Estamos aquí en esta Plaza de la Revolución y bueno, pues atrás están viendo lo que es en este momento el Ministerio del Interior con la imagen del Che Guevara y se calcula que en esta plaza pueden venir mañana medio millón de personas, medio millón de personas. A partir de las 12 del día va a estar llegando gente, hay mucha seguridad y ante todo lo que pide mucho tanto el gobierno cubano como este grupo de 15 cantantes encabezados por Juanes es que sea un concierto por la paz. Aquí en Eje Central todos los detalles y les estaremos informando qué va a pasar con este concierto llamado Concierto por la Paz II. Para Eje Central, en la cámara Jorge Villalpando y reportó Álvaro Ávila.